Hola, hoy les voy a explicar cómo se vectoriza lo que es un bolso. Primero tenemos que abrir un archivo en ilustrador. Nuevo, le vamos a poner tamaño carta y vectorizar bolso. Nos vamos a la orientación en horizontal, una mesa de trabajo, color RGB. Muy bien. Listo, ya tenemos aquí nuestra mesa de trabajo. Vamos a tener una imagen de referencia, ya sea un dibujo hecho por ustedes o si no, una de internet. Entonces vamos a colocar nuestra imagen. Aquí tenemos nuestra imagen y le vamos a dar incrustar. Listo. Si nos afectan los costados de arriba, lo que podemos hacer es una máscara de recorte, trazar el cuadro en donde queremos recortar la imagen, clic derecho y crear máscara de recorte. Listo. Vamos a centrar lo que es nuestra imagen en ventana alinear, alinear, a mesa de trabajo, centro, centro. Listo. Ya tenemos aquí nuestro bolso. Vamos a crear varios layers. El primero es en donde estamos y le vamos a poner foto. Vamos a crear un segundo y a este le vamos a poner trazo. Un tercero y le vamos a poner trazo con relleno. Y un cuarto en el cual le vamos a poner pespunto. Listo. Ok, ya tenemos nuestros layers. En el primero vamos a bajarle la opacidad a la imagen de tal manera que podamos ver nuestro trazo a la hora de trabajarlo. Y le vamos a dar clic en el candado para que no nos estorbe a la hora de trabajar. Y en la primer, bueno en la capa de trazo vamos a empezar a trabajar. Le vamos a dar clic en la plumilla y vamos a trabajarlo de manera por piezas. Entonces vamos a primero hacer esta pieza de la lengüeta. Nos vamos a fijar en un color en el cual se pueda ver. El trazo le vamos a dar en invertir para que sea nada más el trazo. Y vamos a empezar. Entonces de aquí nos ponemos así. Y vamos a trazar esta lengüeta. Ya te vamos a concluir nuestro primer pieza. Y en esta zona para que se vea más curviada con el lápiz nos vamos a ayudar un poquito. De tal manera que se vea un poquito más curvo. Listo. Y también de este lado. Ok. Ya tenemos la primer pieza. Si se fijan aquí, este es como la orilla que también se alcanza a distinguir. Entonces vamos a trazarla. Más o menos de aquí. De aquí es donde se alcanza a notar más. Y nos vamos a pasar un poquito. Digo, no pasa nada. Y listo. Porque esta es la que se va a recortar. Entonces no hay problema. Ok. La que es la buena, que vendría siendo este trazo, va a recortar a la otra. Entonces la que está buena la vamos a copiar. Comando C o control C. Ya dependiendo del equipo que tenga. Comando C. Y selecciono con Shift. La que quiero recortar. Y nos vamos a ir a la ventana de busca trazos. Y que aparece esta ventana. Entonces la que vamos a recortar es la de en medio. Y ya tenemos esta pieza recortada. Pero la otra se nos borró. Entonces como la habíamos copiado, nada más le vamos a dar comando B o control B. De bueno. Para copiarla en el mismo sitio en donde estaba. Y nos podemos ir en comando Y para ver nuestro trazo. Y si se fijan está perfectamente cortado. Ok. Así vamos a pasar a las siguientes piezas. La siguiente vamos haciendo el cuerpo del bolso. Me pasé poquito porque es el que se va a recortar. De aquí. De aquí sí hay que tener mucho cuidado porque en esta parte sí me tengo que meter. Recuerden que esta pieza se va a recortar. Entonces no hay problema. Y ya. Y la uno. Listo. Entonces la pieza, la buena que marcamos desde un principio va a recortar al cuerpo. Entonces esta que es la buena lo vamos a hacer lo mismo. Comando C para copiar. O control C. Seleccionamos la otra. Y la vamos a recortar. En esta parte. Porque esta es la que recorta lo que es el fondo. Muy bien. Ya se recortó. Si se fijan se recortó perfectamente. Y comando B. Para pegar la pieza que ya tenía. La que se recortó. Vamos a pasar a esta parte. En la cual vamos a recortar. Vamos a seleccionar la orilla. La orilla es la que ya está recortada bien. Comando C. Seleccionar lo que es el fondo. Y vamos a recortar. Perdón. En esta. Listo. Y comando B. Nunca hay que olvidarse de volver a copiar la pieza recortada. La que está bien hecha. Muy bien. De aquí. Lo que podemos hacer es. Esta la podemos marcar. Como es meramente una orilla. Esto nada más se le puede señalar. Así. Nada más. Y nada más esto se pone de algún color en específico. Pasamos a la parte de las asas. Aquí es bueno que ustedes le pongan en. En ver. Y guías inteligentes. Las guías inteligentes ya las tengo porque esto me permite. Atrazar sobre la línea. Si fijan. Automáticamente se me traza sobre esa línea. Ya marcado. Lo tengo de un lado. Y ahora me voy del otro. Listo. Ya tengo de ambas partes. Y ahora me toca hacerlo del asa. El asa lo vamos a trazar igual todo el contorno. ¿Ve cómo? ¿Ve cómo? aquí no importa que me pase porque recuerden que es algo que se va a recortar y en igual forma del otro lado no importa si se pasa listo ok entonces vamos a empezar a que quede bien nuestra asa conforme al recorte de acá entonces esta es la que está buena, entonces la vamos a copiar, shift, selecciono esta y vamos a recortar que automáticamente ya se me recortó de la misma forma y comando B entonces pasamos a la siguiente, esta es la que está buena, comando C o control C selecciono con shift, recorto y comando B listo, ya tengo mis dos piezas cortadas ahora vamos a marcar esta parte del filo que se alcanza a notar y bueno aquí podríamos hacer una corrección les comento con el mismo lápiz para que se vea un poquito más curvo listo, un poquito mejor ok ahora sí nos vamos a esta parte les digo no importa si se pasa que se va a recortar entonces aquí también se puede pasar algo y nos regresamos a esta zona donde ya se alcanza como a notar un poquito la otra parte del otro lado les digo no, no pasa nada si se pasa muy bien ya tenemos esta, es la que está buena la copiamos seleccionamos la que queremos recortar que es esta y cortamos en medio entonces ya tenemos el recorte pegamos la que habíamos copiado y listo ya se tiene lo que es este como vemos tenemos cortes perfectos ok pasamos a lo que es la parte del broche bueno estos nada más faltan estos pequeños circulitos que se alcanzan a ver un círculo perfecto recuerden que es con shift y hacemos lo que es el broche y hacemos lo que es el broche trazamos primero una parte y luego trazamos la otra parte como les digo las líneas guías nos van a ayudar a que pase sobre la misma línea de la otra figura en líneas rectas en curvas que es más con esto. complicado ya tenemos aquí la mayor parte de nuestro bolso ok así nos podemos dar cuenta que que va bien todo marcamos esta línea así así listo ok ya tenemos nuestro trazo así se alcanza a distinguir lo que es nuestro trazo y bueno concluiríamos con esta primera parte del trazo de bolso claro pero ya tenemos la所 vamos a vamos a vamos a